Bailarina Lunar fue el dragón de Lady Baila Targaryen. Nació poco antes de la danza de dragones por lo que no era lo suficientemente grande para llevar al lomo a su jinete. Es descrita como un dragón hembra joven, esbelto y de un color verde pálido. Sus cuernos, cresta y huesos de las alas eran de un tono perla. Fue a comienzos del 130 DC cuando Baila montó por primera vez en Danzarina Lunar y a finales del mismo año no llegaba ni al tamaño de un caballo de guerra y pesaba menos que uno, pero era un dragón ágil y muy rápido. Tempestad, fue el dragón del príncipe Aegon Targaryen, apodado el menor, y el primer hijo de Remira Targaryen con Daemon. Como la tradición de los Targaryens, el huevo fue colocado en la cuna del bebé Aegon. Y hasta aquí hemos llegado con el repaso de los dragones de los negros y los verdes.